La segunda pregunta, presidente, y perdón por no presentarme, soy Marco Antonio Olvera de la revista Énfasis y del canal de YouTube Marco Olvera Oficial. Presidente, el tema de la manifestación de la agrupación Frena, encabezada por el señor Lozano, pues prácticamente ha causado pues inconformidad por parte de mucha gente de la sociedad, los obreros, los campesinos, las enfermeras, las taxistas y demás. Yo hice un recorrido en el campamento que está aquí enfrente, Palacio Nacional, y dos personas, unas de Metepec, otras de Oaxaca y otras de Guerrero, aceptaron recibir mil 500 pesos como salario por manifestarse ahí en esas carpas. Ayer hubo una manifestación también de mujeres que están en contra del aborto, yo no entiendo o algunas personas tampoco no entendemos, que están en una ciudad manifestándose donde la jefa de gobierno de esta ciudad es mujer, la señora Claudia Sheinbaum, y aquí no se permite, se permite el aborto, aquí incluso muchas mujeres de diversas partes del país pues vienen a tomar una decisión que sólo les compete a ellas. Presidente, la sociedad en general está fastidiada de las manifestaciones de estas mujeres que, como bien sabemos, están financiadas por alguien, porque pareciera que vienen a saquear negocios, pintarrajear monumentos, porque si realmente quisieran una modificación para respetar lo que están exigiendo, pues deberían poner una iniciativa de ley y ponerla ahí en el Congreso a fin de que la Cámara Alta o la Cámara Baja, pues por supuesto tuviera una decisión unánime para lo que están buscando. ¿Su gobierno hasta cuándo va a seguir soportando estas manifestaciones que en realidad afectan no solamente a dos, tres personas, sino afectan la imagen del país? Porque pareciera que eso es lo que vivimos y eso es todo lo que somos y en realidad no todas las mujeres actúan como estas mujeres que ayer se manifestaron en esta marcha, presidente. Mire, yo creo que nosotros debemos de respetar la libre manifestación de las ideas y garantizar el derecho que se tiene a luchar por causas justas, siempre lo vamos a hacer. Y que la gente me entienda, lo dije mal, la gente me entiende bien, sabe, porque el pueblo es sabio, no hay que caer en provocaciones, porque estamos llevando a cabo una transformación. Entonces, se enrarece mucho el ambiente, porque se mezclan demandas justas con intereses de grupos. Ayer, Claudia Shema dio a conocer de una infiltración, que eso siempre ha existido también en los movimientos, de gente que está interesada en perjudicarnos. Porque están en contra de los cambios, porque quieren mantener los privilegios, porque quieren seguir robando. Entonces, hay que darle la vuelta, hay que evadir el acoso, no caer en la provocación. La gente lo sabe bien. Entonces, mi recomendación es que haya manifestaciones pacíficas, no violentas, y reconocer el trabajo responsable del gobierno de la ciudad, de la jefa de gobierno, de no caer en provocaciones, porque eso es lo que buscan. Imagínense, toco madera y no lo deseo, desde luego, hay heridos, se les dan de garrotazos, de macanazos, de macanazos a los de frena, se vuelve una nota internacional, de ocho columnas en todos los periódicos de México, digo, no en todos, pero sí en la mayoría. Gritarían los locutores, conductores de programas o de noticieros como pregoneros, como callan no les conviene a sus jefes que se sepa algo que les puede perjudicar. Entonces, serenidad y paciencia de no caer en ninguna provocación. Y yo estoy recorriendo el país y la mayoría de la gente está satisfecha, está contenta con el gobierno. No hay repudio al gobierno. Desde luego, hay una minoría que está inconforme, además eso es legítimo porque aspiramos a vivir en una democracia, no en una dictadura y no puede haber pensamiento único. Hay quienes no están de acuerdo, lo decía yo ahora que fui a Córdoba, ¿por qué protestan? Porque se le da apoyo a los pobres. Dice, se regala el dinero. Eso no es nuevo, ese pensamiento viene de lejos, ese pensamiento tiene que ver con la creencia de que el mundo es mundo, a unos son afortunados y a otros les va mal. Y que ni modo, la pobreza es por el destino, por la fatalidad, hasta porque Dios quiere. No, Dios no quiere que nadie sufra. Pero hay esa creencia o lo otro. Eres pobre porque no trabajas, porque eres un flojo. Esa es otra manera de pensar del conservadurismo. Entonces, nosotros pues no creemos en eso, nosotros pensamos que si hay pobreza es porque no hay oportunidades, no hay igualdad, porque unos cuantos se aprovechan y se quedan con lo que pertenece a todos. Bueno, para el conservadurismo es hasta normal la corrupción. Son capaces de decir, los que se fueron robaban, pero nos daban algo. No, llovía, pero salpicaba, porque esa es la mentalidad que prevalecía. Entonces, yo entiendo. Por eso, ayudar a los pobres es para ellos comunismo. Y es un pensamiento conservador, no nos equivocamos cuando decidimos hablar de conservadurismo. Esos son conservadores, que no quieren que las cosas cambien, quieren mantener el estatus quo. Conservadurismo es conservar. Bueno, claro, hay que ver de parte de quién, o sea, quiénes están alentando estas protestas. Ahora sí que, de parte de quién, está demostrado que hay grupos económicos que apoyan a movimientos conservadores. No de ahora, de siempre, los partidos conservadores han sido financiados por grupos económicos en el país. Hay tesis, hay libros publicados sobre esto. Las organizaciones políticas conservadoras reciben incluso aportaciones de grupos empresariales. Y eso es legítimo. A nosotros, cuando nos robaron la presidencia en el 2006, por la primera vez, se demostró que grupos empresariales financiaban toda la campaña de guerra sucia. Corporaciones económicas, comerciales, las cámaras incluso. Está documentado, pero además ellos mismos lo planteaban, pagaron en las televisoras mensajes para decir que yo era un peligro para México. Había unos mensajes en televisión, algún día los rescatamos, los pasamos aquí, en donde se caían las bardas, se caían las bicicletas. Entonces, si hay un cambio, miren lo que va a pasar, se bajaban las cortinas de los negocios, fuertísimo y además constante. Sería bueno hacer un recordatorio de eso, de cómo era y financiado por corporaciones económicas. Ahora, existen libertades plenas. Lo más honesto sería poner la leyenda inserción pagada o manifestación apoyada. protesta financiada por la empresa tal o por la corporación económica X o Y, X, mejor. Bueno. Y la última pregunta, presidente. Primero que nada, Francisco Martínez era un mexicano que estaba recluido en la cárcel de Michigan y se lo presenté aquí con ustedes. Estaba el canciller y lo único que dice Francisco que le agradece a su gobierno, a la cancillería y, por supuesto, al cónsul de México en Michigan, porque ya está de regreso en su pueblo, está con su familia y le agradece la intervención de la cancillería, el cónsul allá en Michigan y, por supuesto, en su gobierno. Con otro tema, presidente, a Tomás Couch Segovia, un indígena maya, es víctima de la corrupción de funcionarios del estado de Quintana Roo. Los señores Yamil Hindi, Víctor Garate Gómez y Celín Chauri y el licenciado Héctor Rodrigo Sanzores, notario público 96 de Quintana Roo, en complicidad con Manuel Jesús Canto Presuel, delegado del Registro Público en Solidaridad del Municipio, y Carlos Humberto Pereira Vázquez, director general del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Edgardo Díaz Tesorero del municipio de Tulum, fueron partícipes y avalaron el fraude cometido con el señor Tomás Gauch Segovia al despojarlo de su propiedad ubicada en el municipio de Tulum. Las autoridades fueron informadas previamente de las irregularidades y las ilegalidades que estaba cometiendo Yamil Dib y Hindi y sus secuaces. Incluso sabían de que estaban intentando lavar dinero, eso se dice, más de 30 millones de pesos, mediante esta acción fraudulenta consecuencia de la propiedad de esta persona. Mediante esta acción fraudulenta y a pesar de ello, las autoridades de Quintana Roo avalaron y encubrieron la operación realizada. Tomás Gauch no sólo es víctima del robo de su propiedad, sino que las autoridades de Quintana Roo lo menosprecian por ser humilde, su origen maya y lo que es peor presidente es analfabeta. No es justo que este hombre sea despojado de su propiedad. Hay una denuncia, la 092-2020, que se presentó en la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo por las acciones que realizaron estos funcionarios públicos, que obviamente permiten prácticamente el despojo de su propiedad. ¿Qué le dice a estas autoridades, presidente? Y sobre todo, pues ayudar a la gente que no tiene voz, que si no sabe leer, pues tampoco va a poder defenderse. Entonces, lo más justo es que interviniera ahí las autoridades correspondientes de su gobierno. Sí, se atiende. Ahora lo vemos. En toda esa zona de Quintana Roo, hace poco, creo que ayer, también se planteó algo parecido, pero de Playa del Carmen, algunos de ustedes. ¿De los notarios? De los notarios, sí. Entonces, vamos a atender, porque hay muchos problemas de despojo, de irregularidades, invasiones. Hace falta un plan ahí de regularización de la tenencia de la tierra, todo Quintana Roo. Porque son también predios con mucho valor por el turismo, entonces hay mucho despojo y muchas invasiones. Entonces, estamos atendiendo eso. Por eso, decía yo, y voy a cumplir con el compromiso de que se regularice la situación en la colonia Solidaridad, en Playa del Carmen, que también lleva años, en la Colosio, perdón, exactamente, en la Colosio. Y ya estamos avanzando, yo espero que en unos 15 días ya tengamos resuelto el caso para escriturar a miles de personas. Lo mismo estamos haciendo en Cuernavaca, donde estaban los terrenos de los ferrocarriles, que hay asentamientos desde hace mucho tiempo de muchas familias. Vamos también a procurar regularizar su situación y entregarle sus escrituras. Entonces, se está haciendo esta labor en el gobierno. Entonces, con Jesús nos ponemos de acuerdo. Gracias.